Ayudar a aquellas personas en situación de dependencia es algo que toda sociedad debe plantearse como objetivo y así se entiende en los servicios sociales de nuestra región. Pero, ¿qué pasa con el entorno de esa persona? ¿Cómo es la situación de estas familias? Yo tengo una hija, ahora cumplió 18 años, y dentro de su discapacidad hay que hacerle cosas y eso, pero yo le intento que ella sea por sí misma, ¿no? Que no dependa de nadie, en que tenga que depender, pero que se vea importante, que se vea que hay personas, que muchas veces las personas descapacitadas las dejan olvidadas, como si fueran muebles, y es muy doloroso. Al elenco de servicios disponibles de residencias de estancia temporal o permanente, centros de día, se añade una prestación económica que se da en ciertos casos excepcionales. Normalmente, pues los casos que suelen dar la excepcionalidad para el equipo es menores, en el caso de menores de edad, personas en gran dependencia, grado 3, cuidados paliativos, grados muy avanzados. Cada caso es valorado por los profesionales de los servicios de dependencia de la región y los trabajadores sociales que tratan en primera persona con las personas que hay detrás de todos estos expedientes. Ver cuál es el recurso más adecuado, que no tiene por qué ser la prestación económica. Tenemos que luchar porque haya una cartera de prestaciones y de servicios tales como, no sé, estimulación precoz, una red de residencias, servicio de estancia diurnas, prestación económica vinculada a algún servicio que puede necesitar el dependiente que puede no encontrarse en su entorno, que muchas veces son más efectivas y lo que nos hace es que tenemos que buscar la prestación más adecuada de lo que necesita ese dependiente. El nivel de renta no afecta en la concesión de esta ayuda económica especial, pero sí modula su cuantía. La prestación marca la diferencia en aquellos casos en los que el cuidado es diario y a todas horas. Eso no está pagado, porque nosotros tenemos que estar hasta de noche, porque hay veces que necesitan ir a los cuartos baños o lo que sea, nosotros tenemos que ayudarlas. Cuando necesitan cualquier cosa, hay veces que se ponen malos y a lo mejor hay que estar más encima. Y nada, eso es una ayuda. Todo el tejido público de servicios sociales y de la dependencia ayuda a que la vida de estas personas sea algo mejor y así lo indican los usuarios que dedican todo su tiempo al cuidado de un ser querido.